Mamá, ¿por qué te cuesta tanto aceptar que quiero a León? Mamá, es que... León, León no es un rufián, mamá. Y yo nada más le di un beso. Mira, así se empieza, ¿eh? Tantos sacrificios que hemos hecho tu padre y yo para mandarte una buena escuela. Buenas. ¿Qué te pasó? No, nada, no tiene importancia. Quiero ver si te parece una tontería lo que Giovanna tiene que decirte. Anda, dile a tu padre cómo te encontré. Dile eso de lo que te sientes tan orgullosa. Díselo. A ver si frente a él...